Hola chiquis, que tal estáis? Espero que estéis super bien, bueno como sabéis si estoy con mi color de ojos es porque no veo nada ya sabéis que tengo un montón de dioptrias y no veo, más o menos me ubico de que aquí está el objetivo y pues ahí voy a estar mirando hasta que me pruebe las lentillas hoy os vengo a hacer una review de la página Socare porque creo que se pronunciará así venden lentillas de muchísimas marcas pero yo he elegido unas de las marcas, de la marca Solotica de hecho muchos me habéis preguntado que qué modelos son y tal y pues hoy ya os lo vengo a enseñar deciros que tienen envío express gratuito y llega bastante rápido venía así la cajita, la verdad es que la presentación es muy buena, es una pasada y aquí me venía una tarjetita donde os informo de que tenéis un código de un 10% que se llama Yolanda10 por si os interesa hacer algún pedido que sepáis que lo tenéis y luego viene la cajita que es donde vienen las lentillas que yo ya las he sacado, probado y usado y vienen en dos tarritos así de cristal como este y un portalentes bueno yo elegí el modelo cuarzo, vale? hay gente que decía que esas eran como extremadamente claras y tal, que no quedan naturales pero a mí la verdad es que me han gustado un montón, me gustan en cuanto a comodidad son para mí un 8 de 10, vale? un 8 de 10 porque son cómodas pero son un poco, la lentilla en sí es un poco más gruesa que la habitual el diámetro es el mismo, vale? o sea que no son circonless ni nada parecido y bueno, pues eso es lo que venía como os digo en la cajita yo elegí las color cuarzo de la gama Hidrocor, vale? porque luego Solotica tiene muchas más gamas me voy a probar ya una para que veáis la diferencia entre un ojo y otro porque no veo nada evidentemente la diferencia es brutal, brutal, vale? o sea y fijaos el ojo, vale? el color que tengo yo de ojo como se nota la diferencia y como cubre sobre todo que por eso son tan famosas estas lentillas porque cubren muy bien voy a poner la otra para veros del todo y pues ya está, así quedarían ahora mismo, bueno, me lloran un poquito los ojos deciros que nada más os lleguen, vale? cuando las abráis, las sacáis de este líquido no os las probéis porque ese líquido es un líquido bastante más fuerte y pues obviamente os puedes cocer el ojo si os puede irritar os puede llegar a molestar mucho la lentilla lo que tenéis que hacer es meterlas en el portalentes o sea sacarlas, meterlas en el portalentes a lavarlas bien con solución única, vale? con líquido de lentillas y dejarlas 24 horas, vale? y al día siguiente las sacáis, las enjuagáis otra vez y ya os las probáis sin más, espero que os haya gustado mucho el vídeo recordaros eso, vale? que tenéis el descuento, vale? del 10% con el código YOLANDA10 y que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo ¡Chao!